Fue quererte, te abrazaba y en el puente nos quisimos de un calor Con las verdes en poledas y a las tardes serenas me robaste el corazón No vino el tiempo de agua, ya no supe de un día más, ya no vino y no se acabó Para el colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto al niño atoró, a tu cariño que se arrancó Así dejaste mi corazón, te echaste un pedazo con tu traición Llorando en el puente roto abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre parlas quedan siempre para amar con traición ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!